No tenga que editar. Listo, entonces ya ahí comenzamos a grabar. Y aparecerá la fecha unos segunditos y ya ahí sí comenzamos. Listo muchachos, entonces comencemos. Entonces, la sesión anterior nos quedamos. Voy a aumentar por aquí un poquito el tamaño de la pantalla. Para que veamos los fluidos. Listo, la semana anterior quedamos en el ejercicio 70. Lo sé porque revisé los apuntes de la sesión anterior. Y pues el 69 fue el último ejercicio realizado. Entonces quedamos en el ejercicio número 70. Y nos dice el ejercicio 71 es lo siguiente. En una mina se va a construir una vía de 2.000 metros de largo. Para esto se requiere colocar 10.000 durmientes. ¿A qué fracción de la vía debemos colocar cada durmiente para que el espacio entre uno y otro sea el mismo? ¿Listo? Nosotros debemos colocar un durmiente cada dos metros. ¿Para qué? Para que nos alcancen los durmientes y nos queden todo a la misma medida. ¿Listo? Esto que nos preguntan de cuál es la fracción de la vía que tenemos, Entonces se simboliza, ¿por qué? Por cada un durmiente Cada dos metros. ¿Listo? Y esto se simboliza en fraccionarios como esto. Un durmiente cada dos metros. ¿Este qué sería? Dos durmientes cada metro. Un durmiente cada mil metros. O dos durmientes cada mil metros. ¿Listo? Entonces es un durmiente cada dos metros, Que es la A de avioncito. 71 es la A. Un durmiente cada dos metros. ¿Listo? Voy a quitar aquí un poquito de espacio, Porque este ejercicio era más de análisis que de cualquier otra cosa. Para ver si me puedo traer el ejercicio 73 más arriba y no las que no las costosas. ¿Listo? 73. Un pescador vende sus pescados al siguiente precio. El precio total de cada pescado es de 25 kilogramos. Y pesa 175 pesos. Ojo, no 175 mil. Solo 175. Porque aquí le faltaría un cerito. ¿Listo? Esto es, creo que es un doblaje o unos ejercicios mexicanos. Y por eso ese tipo de precios. ¿Listo? El pescado, el peso total de cada pescado es de 40. Y viene 280 pesos. Y de 70 son 490 pesos. De acuerdo con esta tabla, ¿cuál es el precio del pescado que pesa 30 kilogramos? Entonces, sabemos cuánto pesa el de 25 y cuánto pesa el de 40, pero no sabemos cuánto pesa el de 30. Para eso recordemos que la forma en la que nosotros solemos realizar este tipo de ejercicios es haciendo una regla de 3. Recordemos entonces que una regla de 3 no es más allá que tener dos variables, tener una relación directa entre una variable y otra. ¿Listo? Y también tener una variable que desconocemos. Para nosotros formular nuestras reglas de 3. Recordemos, hacemos una especie de tablita. ¿Listo? De dos columnitas. Para las dos columnitas hacemos lo siguiente. Lo primero que hacemos es mirar la pregunta. ¿Cuál es el precio del pescado que pesa 30 kilogramos? Entonces, ¿qué me están preguntando? Precio en relación con el peso. Listo. ¿Qué conozco? Conozco tres datos. Puedo utilizar cualquiera de los tres datos. Escojamos este por ahora. Después probamos con otro, pero probamos con el de la mitad. 40 kilogramos son 280 pesos. Listo. Ubico kilogramos debajo de kilogramos. Precio debajo de precio. Listo. 40 kilogramos, 280 pesos. Y me pregunta que ¿Cuánto pesarán 30 kilogramos? En la parte en la que yo desconozco la unidad, voy a poner una X. X es lo que necesito despejar o lo que necesito encontrar, que será el precio de los 30 kilogramos. Para realizar reglas de 3 simple, X será igual a la multiplicación en diagonal. ¿Listo? ¿Listo? Multiplicación. Entonces, ¿Qué será? 280 por 30. Dividido entre el valor que encontramos al frente, que serán 40. Entonces, 280 por 30 dividido 40. ¿Listo? ¿Listo? Y ese será nuestro valor. Entonces, 280 por 30 nos dan 8,400. ¿Listo? 8,000. Dividido. ¿Qué precio era? 210. Eso. Dividido entre 40. No, ¿Por qué? Ya miramos, ya miramos. No sé cuál es, pero ya miramos. ¿8,400 dividido entre 40? ¿Me dices que es 210? Sí. Sí, señor. Total la razón. 210. Pesos. Ahora, revisemos aquí arriba, que será la. B de bebé. Listo. La B es 210,00 pesos. ¿Listo? O 210 pesos. Listo. Ya tenemos la primera. Vamos con la siguiente. Vamos con la 74. ¿Cuál de los siguientes poliedros está formado por dos bases iguales y dos caras laterales que son paralelogramos? Un poliedro es cualquier figura geométrica que tiene todas sus queritas definidas y todas son dadas por figuras geométricas planas. ¿Qué me dice acá? En estas de tres dimensiones. Que tiene dos bases iguales. Entonces, miren, la base puede ser esta y esta, ¿cierto? Pero también esta y esta. Entonces, esta tiene bases iguales y esta también tiene bases iguales. Esta no, porque son prismas. Y los prismas, pues, no tienen cara arriba, cara superior. Entonces, no tienen base igual. Será la B o la C. ¿Listo? Y las caras laterales son paralelogramos. ¿Qué quiere decir eso? Que sus caras de al lado nunca se van a tocar una con la otra. Como esta, con esta, o como esta, con esta. ¿Listo? Para este caso, entonces, hay dos respuestas correctas. La C y la B cumple con las condiciones. ¿Listo? C y B cumple con las condiciones. Entonces, hay que marcar las dos. C y B. ¿Listo? 74, C y B cumple con las condiciones. Vamos con el ejercicio. Uy, Diosito, por favor, apagamos los micrófonos mientras no estamos interviniendo, porque si no se escucha mucho ruido y nos queda grabado el ruido. Qué pena con ustedes. Los voy a silenciar un momentico, porque es que hay de fondo un bebecito llorando. Y eso genera muchísimo ruido en la grabación. ¿Listo? Entonces, es solo por eso. Es solo porque genera mucho ruido. Lea con atención la siguiente información y contesta. Primero, un pescador tiene una lancha cuya capacidad es de dos toneladas. Segundo, un motor de 500 cilindros cúbicos que le da una velocidad de 150 kilómetros por hora. Tercero, en un día lluvioso se va a pescar. Cuarto, la primera vez que tira su red pesca nueve pescados de 360 kilogramos. En la segunda vez que tira la red es nueve pescados de 260 kilogramos. Y en la tercera vez que pesca son cinco peces de 180 kilogramos. Elige la opción que te permitirá de los párrafos que incluyen los datos necesarios para saber cuántos kilos de pescado faltan para llenar la lancha. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo necesito saber es la capacidad de la lancha. Entonces, esta me sirve. Ok. Esta sí me sirve. El motor de 500 cilindros cúbicos que le da una velocidad de 150 kilómetros por hora. Pues, esto no me interesa mucho porque no me interesa si llega hoy o mañana. Me interesa saber si la puedo transportar. ¿Listo? En un día lluvioso se va a pescar. Pues, tampoco me dice cuál es la información para la lancha. En cambio, esto sí. ¿Por qué? Porque me dice cuánto pescado tiene hasta el momento. Entonces, me sirve la primera, la cuarta, la quinta y la sexta. ¿Listo? Uno, cuatro, cinco y seis. Eso quiere decir que los párrafos que me dan la información es la B de BBB. Uno, cuatro, cinco y seis. ¿Listo? Esto es la B de la pregunta. Chun, 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 chun. Setenta y cinco. Entonces, es la B de BBB. ¿Listo? Anótenlo ahí en la hojita de respuestas. Esta es la setenta y cinco. Vamos con la pregunta número setenta y seis. Setenta y seis. La siguiente gráfica presenta la asistencia a un teatro durante una semana. ¿Listo? Y tenemos lo siguiente en el teatro. El día lunes asisten cuarenta personas. El día martes cincuenta, miércoles cuarenta, jueves cuarenta, viernes noventa, sábado cien, domingo sesenta. ¿Cuál de los siguientes problemas no se puede resolver con la información que presenta la gráfica? ¿Cuál será la mediana de la asistencia de la semana? La mediana es un dato estadístico que nos permite determinar como cuáles son los datos que aparecen intermedios en la figura. Si nosotros los organizamos de menor a mayor, podemos obtener ese dato fácilmente. Entonces, este sí se puede obtener. Por ende, esta no es la opción incorrecta. B. ¿Qué porcentaje incrementó la asistencia del viernes con respecto al jueves? ¿Tengo cuántos asistieron el viernes? ¿Tengo cuántos asistieron el jueves? ¿Puedo calcular el porcentaje fácilmente? Entonces, esta también la puedo calcular. ¿Cuál fue el total de asistentes en las dos primeras semanas? Ojo, porque no me las sé. Solamente tengo los datos de una semana completa. De lunes a domingo no tengo los datos de la siguiente semana. Entonces, la C es la única que no puedo saber. ¿Sí? No puedo hacer ningún tipo de comparación entre la semana anterior y esta semana porque solamente tengo los datos de esta semana. Entonces, la 76 es la C de casita, que es la única que no puedo determinar con el valor. Y me dice que si el boleto cuesta 70 pesos, ¿cuál es la ganancia del teatro en las semanas? Facilito, simplemente sumaré todos los valores, multiplico por 70 pesos y ese será el valor. ¿Listo? Entonces, la única que no puedo conocer es la C de casa. ¿Cuál fue el total de asistentes en las dos primeras semanas? ¿Por qué solamente tengo los datos de una y no de las dos? La directora de la escuela, Emiliano Zapata, encarga a cuatro alumnos que realicen una encuesta para saber cuál fue el lugar que quisieran visitar los padres de familia. Observa la siguiente tabla que muestra los resultados de la encuesta. Para eso, entonces, nosotros vamos a sumar todos los valores acá. Tanto los que aparecen de frente como los que aparecen hacia abajo. ¿Listo? Para saber más o menos cuál es la población y a qué población hace referencia. Enrique, ¿cuántas personas se entrevistó? ¿Listo? Ocho. Carlos, ¿cuántas personas se entrevistó? Doce. Ángeles se entrevistó tres, una cuatro y una cinco. Gloria entrevistó tres y dos, cinco, siete, ocho. ¿Listo? Con base en la tabla. Ah, bueno, ahí acá hacia abajo. Entonces, cinco, seis, ocho, once, dos, tres, cuatro, tres y dos, cinco, ocho, diez, doce. Y dos, una, tres, una, cuatro, seis, ¿cierto? Dos, cuatro, cinco, seis, cinco, cuatro, seis, nueve, doce. Dos, una, tres, una, cuatro, cinco, dos, siete, una, ocho y tres, once, sí. Listo. ¿Cuál fue el total de personas entrevistadas? Porque también es una de las cosas que nos preguntan acá. Entonces, tenemos ocho, más doce, me da veinte, más cinco, veinticinco, más ocho, treinta y tres. Listo. Este es el total de encuestados. Esta es la suma por cada estudiante y esta es la suma de cada persona. Listo. Con base en la tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Mazatlán es el lugar menos preferido. Mazatlán tiene seis, pero el menos preferido es Acapulco con cuatro. Entonces, no. Guatulco es el lugar más preferido. Tampoco porque es Cancún con doce. Carlos preguntó a menos personas. No, el que preguntó a menos personas fue Ángeles. Entre los cuatro entrevistados fueron treinta y tres personas, que es el total que encontramos. Entonces, es la D de dedito. La setenta y siete es la D. Listo. Setenta y siete D. Ay, ya no me traje más ejercicios. Igual ya se nos acabó el tiempo de Zoom. Por favor, salgan y vuelvan a ingresar. No se les olvide volver a ingresar. Listo. Entonces, tenemos lo siguiente. Observa el siguiente plano. Entonces, tenemos un plano cartesiano. Recordemos que el plano cartesiano tiene unos ejes en X y un eje en Y. Para la derecha serán positivos, para la izquierda serán negativos, para arriba será positivo y para abajo será negativo. Pero aquí nos están pidiendo que nos organicemos no solamente en el plano cartesiano, sino también con los valores de la brújula. Entonces, para organizarnos con el valor de la brújula, nosotros vamos a decir que el norte siempre queda hacia arriba, ¿no? Espérenme aquí ya. Yo tomo el digitalizador. Listo. La brújula está aquí. Ustedes me creen con mucha creatividad e imaginación. El norte queda siempre hacia arriba. Mi computador decide hacerme caso y me deja escribir. Listo. Ahora sí. El norte queda hacia arriba. Va. El sur siempre queda hacia abajo. El oeste y el este. Yo siempre digo que es escribir, no sea al revés. Listo. No. Sí. Listo. No. Escribir no sea al revés. Entonces, norte. Hacia arriba. Por eso tiene el flechito apuntándose arriba. Entonces, norte. Hacia abajito entonces será el sur. Hacia allá entonces tendremos el oeste y hacia allá tendremos el este para podernos ubicar. Listo. Entonces, norte, sur, oeste, este. Listo. Ya que quedó más bonito. Listo. ¿Qué nos dice esta vaina? Nos dice que nos ubicamos de la siguiente manera. Luisa se encuentra en el punto 2,2. Entonces, para poder ubicar nosotros en el plano, para este caso. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar una línea que vaya del 2 al 2. Acá. Listo. Que vaya del 2 al 2. Ahora, vamos a trazar otra línea que vaya de 2 a 2, pero atravesado. ¿Sí? Porque me dice que está en el punto 2,2. Entonces, tengo que encontrar dónde está el punto 2,2. Para este caso, entonces, era 2,2. Listo. ¿Dónde esos dos valores se cruzan? Estoy. Listo. Para este caso, entonces. Yo vengo estando. Aquí. Este es mi punto de partida inicial. Listo. Donde se me cruzaron los dos valores. Ahora me dice que camine dos cuadras hacia el norte. O sea, hacia arriba. ¿Sí? Dos cuadras al norte sería acá en cuatro. Entonces, aquí estaría. ¿Sí? Una, dos. Listo. Ya tengo mis dos cuadras hacia el norte. Una a el este. Entonces, miramos acá. El este queda hacia allá. Entonces, una hacia el este. Acá. Listo. Sobre el mismo cuatro, pero hacia el este. Listo. Este es mi paso número uno. Este es mi paso número dos. Este es mi paso número tres. Y una al sur. Me devuelvo una y quedo acá. Este es mi paso número cuatro. Listo. No se alcanza a ver qué dice acá. Entonces, todos por democracia ayer tratando de revisar, quedamos en que era la panadería. Marquemos de panadería. E igual yo le aviso a la persona que califique que no se ve nada y que lo escogimos como la de. Listo. Entonces, en este punto es de la panadería. Vamos con el siguiente punto. Esperen un momentico. ¿Qué pena con ustedes? Esta cosa es en la ocasión. Listo. Entonces, de la panadería. Vamos con el ejercicio número setenta y nueve. Observa la siguiente gráfica. Comparando. Bueno, aquí tenemos los kilogramos obtenidos. ¿Listo? En la primera, segunda, tercer y una cuarta. De pescado que se obtiene. Este es el costo total del pescado obtenido. Me dice, la cantidad de pescado que obtuvo la primera vez es la mitad que la que obtuvo en la tercera vez. Analicemos esa respuesta. Me dice que trescientos sesenta es la mitad de ciento ochenta. Y eso no es cierto porque trescientos sesenta es más grande, por cierto. Entonces, esta es falsa. Vamos con la siguiente. Me dice, la tercera vez obtuvo dos tercios de lo que obtuvo la segunda vez. La tercera vez es ciento ochenta. La segunda vez son doscientos sesenta. Vamos a comprobarlo. Me dice que son dos tercios. Entonces, ¿qué será? Ciento ochenta multiplicado por dos tercios. Como no tiene nada, asumo que tiene un uno en el denominador. Y se lo pongo. Y recordemos, la multiplicación entre fracciones se da multiplicando de forma lineal. Y después, si se puede, simplificamos. ¿Listo? Ciento ochenta por dos me dan trescientos sesenta. Entonces, acá me da trescientos sesenta. Tres por una, tres. Trescientos sesenta tercios. Trescientos sesenta dividido entre tres me da ciento veinte. Listo. Pero esto es doscientos sesenta, no ciento veinte. Lo que quiere decir que esta también es falsa. La segunda vez obtuvo el triple que la tercera vez. Miremos. La segunda vez obtuvo más que la tercera vez. No puede así. Puede ser. Entonces, ¿qué hacemos para comprobarlo? Ciento ochenta por tres. Tres por cero, cero. Listo. Ocho por tres. Veinticuatro. Llevamos. Dos. Tres por una, tres. Y dos que llevaba cinco. Quinientos cuarenta igual a doscientos sesenta. No, falso. De la cantidad de pescado que obtuvo la primera vez. Es el doble que la que obtuvo la tercera vez. Es el doble de lo que obtuvo la tercera vez. Entonces, miremos la tercera vez. La tercera vez son ciento ochenta. Por dos. Dos por cero, cero. Ocho por dos, dieciséis. Dos por una, dos. Y una que llevamos tres. Trescientos sesenta igual a trescientos sesenta. Esta sí es. Verdadera. Entonces, la única que es verdadera de todas las opciones es la. De. De dedito. La de dedito. Listo. Ya tenemos entonces el ejercicio número setenta y nueve. Vamos con el siguiente ejercicio. Espérenme un segundito. Ya lo traigo desde el módulo. Y lo reviso. Listo. No se me vayan a. Ay, yo lo había pegado. Mentira. Debe estar por ahí abajo. Sí. Ya no. Yo sí sabía que estaba por ahí en algún lugar. Listo. En un edificio viven setenta personas y gastan al mes mil cincuenta litros de gas. Si el litro de gas cuesta cinco pesos, ¿cuánto debe pagar al mes cada persona por el consumo de gas? Entonces, lo primero que yo tengo es que en mi edificio viven setenta personas. Pues aquí el primero que hacemos para hacer revisión de este tipo de ejercicios es determinar como qué conozco y qué desconozco. ¿Listo? ¿Qué conozco? Conozco que son setenta personas. Al menos gastan mil cincuenta litros de gas y el litro cuesta cinco pesos. Entonces, lo primero que voy a hacer es que tengo mil cincuenta litros de gas. Voy a multiplicarlo por los cinco pesos para saber cuánto cuesta en total el recibo y después divido ese valor. Entonces, para eso vamos a escribir aquí como los pasitos. Entonces, en nuestro pasito número uno es calcular el total precio entre paréntesis del consumo. ¿Listo? Para calcular el total del consumo, entonces ya sabemos, mil cincuenta por cinco. ¿Por qué por cinco? No son quinientos, es cinco. Solo tienen dos ceros, ¿no? Cinco pesos. Listo. Cinco por cero. Cero. Cinco por cinco, veinticinco. Cinco y llevamos dos. Cinco por cero, cero. Más dos que llevamos dos. Y cinco por una. Cinco. El total de mi recibo cuesta cinco mil doscientos cincuenta pesos. Entonces, el total del recibo son cinco mil doscientos cincuenta pesos como total de consumo. Y ahora, ese valor que son mis cinco mil doscientos cincuenta, lo voy a dividir entre setenta. Ese será mi paso número dos. Entonces, dividir el total del consumo entre el total de personas. De estos cinco mil doscientos cincuenta pesos dividido entre setenta personas y eso nos da setenta y cinco pesos cada persona. ¿Listo? Nos vamos a mirar. Entonces, la opción correcta es la sede casita. Setenta y cinco punto cero cero, o sea, setenta y cinco. Setenta y cinco pesos cada persona. ¿Listo? Setenta y cinco pesos cada persona. La ochenta, entonces, será la sede casa. Ochenta, sede casita. Vamos con la pregunta ochenta y uno. Regálenme un minutico porque esa sí ya no la tenía acá entre las cosas. Ok, esto es un desarrollo. Listo. El siguiente, entonces, es un desarrollo de un cuerpo geométrico. Entonces, ya les digo cómo, qué es un desarrollo y cómo se mira. Listo. Y esperenme, me traigo, pues, las distintas opciones de respuesta. Listo. Listo. Nosotros tenemos lo siguiente, entonces. Luis armó un barquito como el siguiente, pegando distintos cuerpos geométricos. Listo. En la parte superior tiene una pirámide. Listo. Con base, lo que se alcanza a ver, cuadrangular. Listo. Por lo que se alcanza a ver, ¿no? Y en la parte superior tiene la siguiente figura. Entonces, tiene arriba. Una especie de rombo. ¿Sí? Y abajo. Tiene algún tipo de paralelogramo. Sí. Muy mal dibujado, lo sé. Pero para que no nos hagamos la idea de qué es lo que está ahí puesto. Y acá arriba sí iría como la pirámide. Sí. Esta es la base. Entonces, la base es como una especie de paralelogramo. Y acá, este valor. ¿Cuál de los siguientes desarrollos planos corresponde al cuerpo sombreado del barquito? Entonces, el cuerpo sombreado va a ser la basecilla, que es como esta que está acá. ¡Ay, no mentiras! Es solamente esta parte, véanla. Aquí. Es como esta parte. Esta que está acá, subrayada en rosa. Listo. Entonces, ahora vamos a tratar de dibujar esa misma parte nosotros antes de mirar cuáles son las opciones de respuesta. ¿Listo? ¿Qué tenemos? La parte superior es un triángulo. La cara superior va a ser un triángulo. Listo. Ya tenemos la cara superior, que es esta que está acá. Hacia abajo. Tiene una especie de otro triángulo, pero como achatadito. O sea, como una especie de triangulito y rarito. La más larga. Listo. Y es como una pirámide. Si la paramos. Esto viene siendo como una pirámide. O sea, esta viene siendo como... La cara viene siendo como una carita triangular. Es como una especie de pirámide. Ya una vez pudimos descifrar cuál es la imagen que nosotros queremos. Entonces, vamos acá abajo y tratamos de descifrar. ¿Cuál de los siguientes desarrollos corresponde al cuerpo sombreado del barquito? Un desarrollo no es más allá que una especie de plantilla para armado. Hagan de cuenta. Eso es un desarrollo. Entonces, cuando los ponían a armar cubitos. Que los cubitos venían como todos los cuadritos ya prediseñados con las solapitas. Y todo y uno solamente cortaba. Y pegaba en las solapas. Eso mismo es. Eso es un desarrollo. Entonces. ¿Qué es lo primero que noto? Que la base de esta cosa va a ser similar, parecida, a una base como rectangular. ¿Sí? Como un lado rectangular. Que arriba y abajo pues debe tener la misma cara. Entonces es una cara como triangular. ¿Cierto? Entonces puede ser una de estas tres opciones. Es como una base triangular. Hagan de cuenta. Las bases de los lados, recuerden, son como triángulos chonéticos. Entonces pueden ser estas dos. Y con esta terminamos de armar la capa. No puede ser triangular. ¿Por qué? Porque esta base de abajo no es triangular. Es como rectangular. ¿Sí ven? O sea, aquí se ve como si estuviera plana. Es como rectangular. Esta tiene los tres lados triangulares. Entonces esta lo que les forma es la pirámide de arriba. Como el conito que está acá arriba. Este que está acá. ¿Sí? Y esta no puede ser porque mi base no es cuadrada. Mi base es triangular. ¿Sí ven que es triangular? Listo. De todas las opciones entonces realizando el mayor descarte posible. Tenemos que es la B de BB. ¿Lo visto? Entonces en esta es la B de BB. Este es el ejercicio número ochenta y uno. Listo. Ochenta y uno es la B de BB. Vamos con el ejercicio número ochenta y dos. Listo. Ahí voy a. Vamos con el ejercicio número ochenta y dos. Ya les digo que es el ejercicio ochenta y dos. Ya llevo para allá. Ah, el word. El valor. Listo. Ejercicio número ochenta y dos. Luis armó un barquito como el siguiente pegando distintos cuerpos geométricos. Es el mismo barquito de arriba. Forró la totalidad del cuerpo geométrico que ocupó antes de armar el barquito. ¿Cuánto papel ocupó para forrar el cuerpo que puso en la parte de arriba? Ojo, de arriba. ¿Qué me dice esta vaina? Me dice que el lado vale seis centímetros. ¿Listo? ¿Listo? Que la base mide cuatro centímetros. Y ya. Que el alto mide cinco centímetros. Para este caso, ¿Qué voy a hacer? Que si esta vale seis, este vale seis, este vale seis. ¿Sí? Y la cara que está de fondo, pues también valdrá seis. ¿Qué quiere decir? Que seis, seis y cuatro de abajo. Entonces seis por seis, por cuatro de la base. Seis de cada lado por cuatro de la base. Me voy a dar el total del área. Partamos del hecho de que es el área de un triángulo. Tenemos que el área de un triángulo, que es lo que necesitamos ver. O sea, el área es como la superficie ocupada por un cuerpo. Entonces el área del triángulo es base por altura sobre dos. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos saber. Pero nosotros conocemos la base, conocemos la altura y conocemos el lado. O sea, si tenemos todos nuestros datos. Para calcular el total del área, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que esto es base. La base es la parte que está aquí abajito, que es esta misma acá, porque todos los triángulos son iguales. Se supone que es una cosa equilátera. Y vale cuatro. Entonces cuatro. Por la altura, que es la punteada que está acá, que vale cinco. ¿Listo? Base por altura. Dividido entre dos. Entonces, ¿Qué nos queda? Nos queda lo siguiente. Cinco. Que es en la altura. Por cuatro, que es la base, que serían veinte. Dividido entre dos, que nos da diez. ¿Cierto? Entonces, tenemos que estos son diez centímetros cuadrados. Listo. Ya conozco cuánto se me va para una cara. Pero no me sirve solo para una cara, ¿cierto? Ni para todas mis caras. Para eso, entonces, sé que tengo tres caras. Y eso me da treinta. Listo. Tengo la primera parte. Ahora me hace falta determinar la base. ¿Listo? ¿Listo? Y cómo se determina para saber cuánto cubre la base? Entonces, vamos a multiplicar la base por la altura. ¿Listo? Y eso nos da cuatro por cuatro. ¿Listo? Cuatro por cuatro nos da dieciséis. Y en total, entonces, nos da cuarenta y seis. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Será que tiene cuatro lados? No, debe tener solamente tres. Ok. Debe tener cuatro lados. ¿Listo? Entonces, acá hay dos caritas. De fondo, asumamos que tiene las mismas dos caritas. ¿Listo? No una sola, sino dos caritas. Entonces, a este nos hace falta sumarle, pues, otros diez, ¿no? Porque entonces ya no sería por tres. Sería por... Ah, pues, hagámoslo. Dejamos la pereza. Sería por las cuatro caras. Diez por cuatro, cuarenta. Y dieciséis de el cuadrado. Pues, ahora sí, cuarenta más dieciséis. Cuarenta, cincuenta, cincuenta y seis centímetros cuadrados. Y entonces, la respuesta correcta es la de dedito. Cincuenta y seis centímetros cuadrados. Se nos va para forrar el cuerpo de la parte superior. ¿Listo? ¿Qué hicimos? Encontramos el área del triángulo y el área del rectángulo. Entonces, recordemos acá, así, súper de afán. Nosotros conocemos el área. El área será, pues, el espacio que ocupa un cuerpo. De el triángulo. Es base por altura. H de height. Sobre dos. ¿Listo? Y nosotros hablamos de, no del triángulo, sino de el cuadrado. O de un rectángulo. Es lo mismo. Es base por altura. Y si ustedes se dan cuenta, este se parece a este. Solamente es por el dos. Y esto viene de aquí. Nosotros tenemos un rectángulo. Y si dividimos ese rectángulo entre dos, nos da que se forman dos triángulos. Por eso, este valor, que es el mismo del cuadrado del rectángulo, se divide entre el área. El del triángulo se dividirá entre dos. Porque es lo mismo que un cuadrado, pero, pues, es un cuadradito partido de la mitad. Y de ahí me salen dos triángulos. Por eso, es base por altura dividido entre dos. Y del cuadrado y del rectángulo, pues, será solamente base por altura. Recapitulemos un momentico todos los ejercicios que hicimos el día de hoy. Y le guardamos cambios al documento para poderlo guardar. ¿Qué tenemos entonces? El día de hoy arrancamos con ejercicio número setenta y tres. Setenta y dos, ¿no? Bueno. El setenta y tres, entonces, es la B. El setenta y cuatro, entonces, es A. Es B y C. El setenta y cinco, entonces, es la C. El ejercicio número setenta y seis, entonces, será la C. El ejercicio setenta y siete, será la T. El ejercicio setenta y ocho, es la D. El ejercicio setenta y nueve, es la D. El ejercicio ochenta, es la C. Ejercicio ochenta y uno, entonces, será la B. Ejercicio ochenta y dos, será la D de dedo. Y ya, esos fueron los ejercicios que hicimos el día de hoy. Listo, muchachos, ya nos quedan dos minuticos. Mientras guardo los cambios al documento y cierro para abrir la siguiente sesión, ya terminamos. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Un abracito para todos. Y estudian harto. Listo, nos vemos la semana siguiente. Que estén muy bien. Listo, nos vemos la próxima. 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 Listo, nos vemos la próxima.